¡Eh! ¡Aquí estamos! En el Dietética Plus predicamos con el ejemplo y nosotros nos suplementamos y un montón además Vale, ahora os vamos a explicar un poquito para qué sirve cada cosa de las que nos estamos enchufando que esto es diario, incluso más de unas repeticiones mañana y tarde por lo menos, como mínimo dos Falta el agua porque además nosotros somos de... sin miedo 5 cápsulas, tengo 6, 6, para adentro A ver Sergio, explícanos para qué sirve la vitamina La vitamina C sirve para todo Perfecta explicación, ha sido maravilloso Bueno, como podéis ver, el nivel de naturopatía que dice Sergio, es top Por eso el naturopata es él y yo me encargo de todo lo demás Vale, sí, vitamina C indispensable, recordad somos los únicos animales, aparte del mono que no la sintetizamos, de ahí que tengamos fragilidad arterial y patologías coronarias Ningún animal tiene problemas de corazón ni de patologías de verosas ni historias de esto, ¿por qué? Porque fabrican vitamina C y si queréis, fijación del colágeno que da elasticidad a las arterias vitamina C Vamos a sacar un par Una para cada uno Como buenos fríos Yo he tocado algunos coronaviruses así que se los paso al Sergio Para mí No tienes que tener miedo de tener coronaviruses si te suplementas con vitamina C ¿Qué más? Omega 3 El omega Este además es vegetal Somos vegetarianos Perla vegetal Y luego... Buenas Hola Porque se ve un icono muy pequeñito pero... Hola, bienvenida O bienvenido Omega 3 Lino Y algas ¿Esto qué quiere decir? Que empezamos con la cadena de omega 3 desde arriba y además cogemos la última parte que es el DHA que es quizás el más importante porque una cosa que explico pocas veces pero que es muy importante es que el DHA tiene capacidad de transformarse en EPA que pasa a prostaglandinas tipo 3 antiinflamatoria Así que venga ahí No sé vosotros pero para mí eso es japonés Pero bueno Que es muy bueno para la salud Yo eso sí lo entiendo Hígado, vista, cerebro, membrana celular Sistema inmunológico Hígado Multinutriente La base de cualquier tratamiento Vitaminas, minerales por un tubo Además esta fórmula que nos ha regalado gracias a Jan Luca nuestro colega Jan Luca de Italia Vitaminas, minerales No tiene ningún secreto Es la base Esto es como si intentases hacer crecer en un huerto algo sin abonarlo Esto es echarle abono Estamos echando de todo Ahí crecerá un huertito que no veas O sea, esto tiene de todo Muchas vitaminas y muchos minerales Todos Pues si la vitamina que sirve para todo aquel también Vibran Synergy Esto es una fórmula que es maravillosa porque es de plantas adaptógenas con tendencia tónica Esto que quiere decir que nos va a ayudar a sobrellevar la primavera y a entrenar más fuerte que nosotros somos ahí de Estamos ahora con el gimnasio ahí entrenando porque hay que cuidarse Y esto nos viene muy bien Ahí Y por último Minkartil Gracias Soria Natural porque nos provees de todo aquello que necesitamos Minkartil es un producto también para vegetarianos para cuidado de articulaciones Como le damos mucha leña al mono con el tema del gimnasio Pues fijaos que colorcito tiene más curiosete Tón naranja ahí La cúrcuma Eso es la cúrcuma Es la cúrcuma porque es antiinflamatoria Y esto sí que aquí pues una dosis guapa son dos para cada uno Y toma Eso Salud articular sobre todo y antiinflamatorio También sirve para nivel muscular No tiene por qué ser solo articular Como veréis Le he estado de camino a casa Lo he enganchado antes de salir Le he dicho A ver Un momento Vamos a decir A nuestra comunidad de dietética plus En todo caso Contraemos cápsulas Muy importante Y esto es agua Agua Sí, agua El 70% de tú eres agua Como esto Podemos decir que te estamos bebiendo Un dato muy importante es que hay gente que dice que solo Y voló Que solo esta cápsula comprimido perdón No lo pueden tragar que es muy difícil Bueno Acércalo más para que se vea lo gordoques Mira ahí Mejor dicho Vale Pues ahora Súmale esto A vuestra salud La verdad es que Prefiero una pizza Pero bueno Estabais pensando Ahora es cuando alguno de estos dos mamones se muere, ¿no? Pues no Ha entrado todito Bueno chicos Nos vemos en el siguiente Gracias por estar con nosotros Hasta la próxima Y finish